Bueno, la verdad es que un sentimiento, ¿no? El Rayo Vallecano desde el primer momento me ha acogido muy bien. Me he sentido muy especial aquí en casa y bueno, soy una familia y solamente agradecerles todo lo que han hecho por mí en estos cinco años. Llegué, no sé si puedo decir la palabra, pero bueno, bastante inmadura, con bastantes cosas que pulir y creo que me voy como una mujer, ¿no? Lo que te he dicho antes, creo que debo de agradecer al Rayo Vallecano todo lo que ha hecho por mí y bueno, nada más ni nada menos con cumplir sueños como los estoy cumpliendo y todo esto ha sido gracias al Rayo Vallecano por darme la mano cuando en segunda división no era nadie. Bueno, yo creo que las amistades y los momentos especiales que viví en el Rayo son únicos. Creo que amistades me llevo sobre todo la de Iris Ponciano, que me ayuda muchísimo en estos cinco años a ser la persona que soy. Y momentos especiales yo creo que es el este de Vallecas, me da muchas cosas positivas y bueno, siempre es un orgullo jugar allí. Bueno, yo creo que sigan con esa energía positiva que nos trasladan a nosotros en el campo, ¿no? Creo que en momentos buenos han estado ahí, pero en momentos menos buenos y más difíciles nos han arropado como una más y yo creo que, bueno, pues darle las gracias por estos cinco años que he madurado al lado de ellos y qué bonito es, ¿no?